A finales del mes de abril fuimos al taller de Manuel García porque se presentaba el campeonato de pintores de coches Masterpainter. No lo intenta, no sabe si gana o no gana. Manuel, conocido como Manolo Pinguele, tenía claro que quien no arriesga no gana y por eso se presentó y obtuvo el tercer puesto en el campeonato de pintores de coches Masterpainters. La final se celebró en Madrid y Manuel consiguió que su vídeo fuera el más visto en YouTube. Muy bien, de primera hora ha sido todo muy divertido, nos reunimos allí los cinco pintores y nos pusieron una serie de pruebas de reparación de plástico y eso. Muy divertido, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Tenía la esperanza de conseguir el triunfo, pero se lleva la experiencia de haber conocido al diseñador de vehículos Chip Fuss, una de las principales figuras del túnel. El que iba por delante mía ya está compitiendo en París, en la parte de pintores, entonces quien no quiera, los nervios sabía cómo funcionaba, porque yo todas las cámaras para arriba, para abajo y la verdad que bien. Manuel se queda con la experiencia de haber podido participar en la primera edición de este certamen. Asegura que el año que viene volverá y no parará hasta conseguir el primer puesto.